¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente director general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con sus medios de SMC Noticias México, SMC Televisión en Línea Digital y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, emisora fundada en el 2004 en apoyo a las personas con discapacidad y los grupos vulnerables. Con nuestro enlace nacional de MB Fin de Semana de licenciado Miguel Bárcena de Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México y nuestras corresponsalías. Juan Pablo Peralta en Buenos Aires, Argentina, Daniel Olivio en Mar de Plata, Celeste Andino en Honduras, Magir en Azerbaiyán, allí en la hermosa Rusia y por supuesto que también tenemos nuestros espacios en Chicago, en Nueva York y en Cuba y en Colombia. Un saludo cordial a quienes ahí nos están viendo y nos hacen el gran favor de retransmitir nuestros programas. Hoy para su servidor es una tarde especial, es un día especial porque tengo el orgullo, el honor y sobre todo la alegría. Y si viera usted, así como que hasta mis lentes se están empañando, porque ustedes ya la están viendo en cámara, tengo en mi lado izquierdo a una hermosísima mujer, como todas las mujeres mexicanas, pero ella tiene su don especial de belleza. Pero aparte, ahí hay talento, hay inteligencia y hay ese detalle que tiene toda mujer mexicana. Es luchona y se vale la palabra en televisión digital y en radio digital. Es una fregona de mujer, ¿no? Y además, desde Sonora me hace el gran honor y me brinda la alegría a mis ojitos pispiretos de visitarme en la oficina del corporativo aquí en la ciudad de Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca. Me trasladé desde la Ciudad de México porque ustedes saben que estoy más tiempo en la Ciudad de México por mis actividades, pero cuando me avisaron mi equipo de trabajo que iba a venir, precisamente iba a venir, me dice, va a venir Lupita, viene desde Sonora, así es de que me vengo en friega loca y aquí estoy. Lupita, es un verdadero placer y un honor el tenerte aquí conmigo en la oficina del corporativo aquí en Oaxaca. Bienvenida. Muchísimas gracias y sobre todo también agradecer el espacio que se está brindando a nivel internacional para poder dar a conocer, a comunicar en este momento lo que es esta propuesta que nosotros venimos a presentar. Ella, Lupita, les está hablando, no tiene mucho, que les presenté una plática muy amena que sostuve con otro grupo de bellísimas mujeres que me dejaron así prendado y extasiado por su belleza, pero también por su talento, que están verdaderamente luchando en un proyecto muy, muy interesante y que desafortunadamente a algunas autoridades gubernamentales y en este México nuestro, pues siempre se les olvida, ¿no? Yo les decía que he comentado que desafortunadamente la política, y no todos, ni todas en la política, hacen lo mismo, pero desafortunadamente un 90% sí, que convierten en negocio la palabra hambre, necesidad, pandemia, educación y salud. Y bueno, Lupita Lisset, que es la presidenta nacional de este sistema estatal de educación inicial, ya lo platicábamos la vez pasada en el que estas hermosas mujeres nos decían, porque les decía yo, hay que hablarle en mexicano a nuestra ciudadanía, ¿no? Porque si les hablamos con palabras técnicas a veces no nos entienden. Entonces les decía yo, bueno, ¿qué es educación inicial? ¿Por qué es tan importante? Sí, y bueno, las raíces de donde provenían, ¿no? Precisamente de la cuestión, se acuerda usted, de las estancias infantiles, que es un tema que posteriormente seguiremos trabajando. Pero ahora, Lupita, fíjate que esto que estás realizando tú como presidenta nacional en este sistema estatal de educación inicial, yo le comentaba a las compañeras que era importante que se les indicara qué es la educación inicial, porque tuve la oportunidad en la Universidad de México de unas amigas por ahí, le decía, una a la otra, ¿no? Le decía, oye, ¿ya estás yendo tu hijo a educación inicial? Y se queda así, le dice, no, está en el preescolar. Entonces, esto es muy interesante, Lupita. Y sobre todo, que le comentes a nuestro auditorio, yo espero que no sea la primera ocasión en que podamos platicar. Obviamente que no puedo decirte que te espero aquí la próxima semana, porque pues está medio duro que vengas desde Sonora cada semana, ¿no? Pero para eso existe ahora este aparatito, que nos ayuda muchísimo, y que espero tener la oportunidad de que sigamos platicando vía Zoom, porque ya ves que ahora el Zoom es lo fundamental en los medios de comunicación y, bueno, en muchas cosas, en el que sigamos platicando de cómo se viene desarrollando precisamente este proyecto, para que le vayamos desglosando a la ciudadanía y, por supuesto, a las autoridades que también nos escuchan, el por qué se está trabajando y luchando por este sistema estatal de educación inicial. Así es de que, coméntales, Lupita, a nuestro auditorio, esto y sobre todo para que cerremos con una excelente sorpresa que ya traes y que se las vamos a enseñar. ¿Te parece? Claro que sí. Adelante, Lupita. Aquí nosotros venimos primero a aclarar qué es el sistema, bueno, más bien la educación inicial. ¿Qué es? Porque a veces no tenemos esa claridad de cuando hablamos de la educación inicial. Es donde en la primera etapa del ser humano, que es precisamente de uno a seis años, en el caso de nuestra propuesta, en caso de discapacidad, dar todo aquello que el ser requiere en esa etapa. Y estamos hablando de lo cognitivo, de lo motriz, de desarrollar la salud, el medio ambiente, porque ahorita tenemos la situación del problema ecológico, desarrollar toda esa esfera de valores que se requieren, todo ese desarrollo social que también requiere, porque a lo mejor nosotros consideramos cómo van a socializar unos pequeñitos, porque así los vemos como en chiquitos, cuando realmente no son tan pequeñitos, están pequeños entre esa edad que corresponde, pero al momento de observar, cuando estamos trabajando la educación inicial y observamos que son capaces de socializar, de darse un valor en esa etapa del ser, ahí es donde nos sorprendemos precisamente, donde vemos que precisamente entre realmente los géneros, en esa etapa se empiezan a respetar, se empiezan a dar en el sentido de esa tensión para que la educación, en este caso el aprendizaje, si lo queremos ver así, hasta aquellas materias que a veces nosotros consideramos cuando ya entramos a lo que es la educación básica, bueno, el preescolar y primaria, que vemos que a lo mejor no es la área, el pensamiento matemático de un niño, cuando lo detectamos a temprana edad, es algo con el que el niño puede desarrollarse con facilidad, aun que no haya sido el área que a él le corresponde. Claro. Entonces es sumamente importante tener esa claridad de lo que es la educación inicial. Pero además, Lupita, es interesante que nuestro auditorio se entere de que la educación inicial es extremadamente básica a todo niño, ¿no? No precisamente que tengan alguna discapacidad, sino a todo niño. No sé si esté yo equivocado, Lupita, y tú me sacarás de esta duda, pero yo he escuchado de que el ser humano prácticamente se forma entre lo, o sea, se forma entre, desde que nace, vamos a decir, pero cómo se va formando y quién va a ser a partir precisamente de los dos o tres años hasta los seis años, que es la parte fundamental en que está siendo su raíz. Yo no sé si me equivoque, pero yo siento que hay mucho de razón en ello, como tú lo decías, ¿no? Por eso la importancia de esto, de la educación inicial, ¿no? En el que ya, digo, yo he tenido la oportunidad y perdón por el yo-yo, porque luego se convierte uno en yo-yo, ¿no? Este, en de que hay menores ya, las nuevas generaciones que tienen dos o tres años y no sabes cómo son de inteligentes, cómo razonan, incluso a veces te dejan sorprendido de que estás viendo ya un niño de, no sé, ocho, nueve, diez años, ¿no? En un niño de tres. Y esto es importantísimo, Lupita. O sea, ¿por qué se nace esta idea de crear este sistema estatal de educación inicial, Lupita? Precisamente por lo que usted está analizando, porque nosotros vamos observando que es la etapa más importante y que vemos que precisamente ahí se desarrolla. Pero nosotros, ¿qué descubrimos? Como esas estancias infantiles que ya venimos trabajando por más de trece años, que se empiezan a desarrollar desde que nacen. Entonces, eso es lo más impactante para nosotros, ver cómo precisamente que esta sorpresa que les tenemos hoy, precisamente de un lanzamiento, se llama la voz del CISEN. Y es con el fundamento o el propósito de que se escuche la voz de la niñez. ¿Y por qué de la niñez? Porque precisamente nosotros podemos observar un niño de diez meses de edad y que escuchamos todavía llanto, a lo mejor los primeros balbuceos, pero cuando sabemos y conocemos la necesidad de esa etapa del ser, aprendemos que ya se está comunicando y qué es lo que debemos de atender y cómo se va canalizando hasta en lo conductual a este niño o niña. Entonces, por esa razón, para nosotros es sumamente importante y con ese argumento, nosotros no aceptamos que nuestra educación en nuestro país esté iniciando en el preescolar, porque estamos dejando de la mano el tiempo más importante que es donde hasta la plasticidad cerebral la vamos desarrollando. Ya tuvimos una poda neuronal desde los tres años. Entonces, ¿por qué estamos desaprovechando precisamente este sistema que nosotros tenemos como humanos precisamente por ignorar la importancia de la educación inicial? Entonces, aquí nosotros venimos, bueno, estamos viendo y por la necesidad y urgente y es grave y sobre todo en pandemia, es como surge esta propuesta, en base a una investigación. No fue de la nada. Se hace una investigación de fondo y vamos encontrando cosas tan interesantes que es donde dijimos y decidimos como mujeres en este país, ya es momento que se cree un Estado de Derecho de los niños y las niñas. ¿Por qué razón? Porque no existe. Y me atrevo a decirlo y lo afirmo y los voy a seguir afirmando al lugar que llegue a los estados, a los congresos, a donde tenga que estar, estamos buscando este Estado de Derecho, no existe. Y les voy a también dar la claridad por qué no existe. Porque nosotros, verdad que escuchamos mucho los derechos de los niños, tratados de acuerdos internacionales, nuestra Constitución, lo escuchamos, pero ¿y en la realidad? Sabemos que no existe para empezar. Claro. Pero luego nos justifican y nos dicen si existen porque están, por ejemplo, guarderías, donde los niños están en un IMSS, en un Issste, por ejemplo, o existen los Zendis, o existen las particulares. Ok. Pero entonces, les pregunto, díganme usted, aquí en nuestro país, en nuestros estados, ¿qué sucede si una madre y un padre pierden su trabajo? ¿Qué pasa con el niño? ¿Lo puede seguir llevando? No. Pues no. No. Porque entonces, ¿de quién es el derecho? De la madre y del padre. Aquí no hay un estado de derecho del niño, porque aquí realmente el niño no tendría ya a dónde. Ahí se está utilizando un espacio por una prestación de servicios o una prestación laboral. Eso es lo que nosotros hemos encontrado. Y todavía estamos nosotros, iniciamos esta investigación en los tratados de acuerdos internacionales, nuestras leyes, y qué nos encontramos, aparte de no encontrar los derechos de los niños, qué nos encontramos realmente. Que precisamente en el 2019, en mayo, se hace una reforma y en esta reforma, en la Constitución, nuestra Carta Magna, establece que la educación inicial debe de ser gratuita y obligatoria. Figúrate. A ver, perdón por interrumpirte en este punto, Lupita. Figúrate. Dime tú, a grosso modo, un porcentaje de los padres, sobre todo las madres, porque ya ves que las madres son las que llevan el peso más duro en una familia. ¿Cuántas crees, qué porcentaje crees tú de mamás que estén enteradas que en la Constitución está plasmado esto? Honestamente, es un porcentaje menor, porque nosotros tenemos también una campaña en donde hemos iniciado precisamente comunicar esto que establece la Constitución y por esa campaña es como hemos venido comunicando, pero estamos hablando que no es ni el uno por ciento de nuestra población. Así de sencillo. Exacto. Acá a lo mejor, no creo que me salga yo del tema, Lupita, pero también tu servidor lo ha comentado y esto viene a colación por lo siguiente. a ver, desafortunadamente somos muy flojos para leer, ¿sí? Y eso es no cuestión de uno o doce, es parte así como, casi como una idiosincrasia mexicana. ¿Cómo nos da flojera leer, no? Por eso siempre viene ese que lee el contrato y cuando de repente surge algo, pues no lo leyó usted, ¿no? Entonces, imagínate, si no leemos algo importante que es de lo que vamos a hacer en un banco o donde tú quieras, ¿no? Pues mucho menos vamos a leer la Constitución, ¿no? Que es importantísimo. Ah, pero eso sí tenemos tiempo de una hora o dos horas para sentarnos enfrente de la televisión y aventarnos una telenovela, ¿no? o un programa, pero no lo que nos importa, ¿no? Entonces, esto es interesante, Lupita, por eso nosotros también como medios de comunicación tenemos mucha culpa porque no le encontramos el interés, desafortunadamente que sí lo tiene, pero no le encontramos a veces el interés, a ver, a ver, ¿de qué me va a hablar Guadalupe Lisset? Del sistema estatal de educación inicial y eso, ¿qué me va a dejar a mí como medio? ¿No? No, es que precisamente como medio de comunicación, Lupita, tenemos que apoyar este tipo de proyectos importantes, ¿por qué? Porque también nosotros tenemos hijos, ¿sí? Y entonces, el sistema estatal de educación inicial es algo verdaderamente importante y yo creo y no nada más creo, estoy seguro que me está escuchando mi estimado señor presidente de la República y obviamente la gente cercana, me está usted escuchando mi estimado maestro Alejandro Murat que me brinda la diferencia de su amistad, Ivette, licenciada Ivette también, que le interesa este tipo de temas. Entonces, Lupita, es interesante que vayamos desglosando este importante proyecto del sistema estatal de educación inicial y sí me gustaría, Lupita, de que pues fuéramos por pasos porque por esto decía yo, desafortunadamente no te puedo tener aquí una vez por semana que es interesantísimo, pero yo creo que sí lo podemos hacer a través de este aparatito en la cual vayas desglosando y obviamente también el equipo de hermosas mujeres trabajadoras que están en este sistema estatal aquí en Oaxaca, sí, también voy a seguir platicando con ellas, Lupita, porque es importante que se conozca, así de que yo me tomo el atrevimiento de hacerte este compromiso público, Lupita, para que platiquemos por lo menos una vez por semana en donde estés, sí, y vayamos desglosándole paso por paso por qué es importante la educación inicial y otro punto, Lupita, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la educación inicial con lo que se le llama primera infancia? Ok, primero que nada acepto el compromiso y lo segundo, ¿qué tiene que ver con la primera infancia? Nosotros al revisar también de qué o en qué se enfoca la niñez, encontramos que la niñez es desde que nace hasta un día o antes de cumplir los 18 años de edad y por esa razón nuestra primera infancia está oscilando entre 1 y 4 años de edad. ¿Yo por qué comento? Bueno, nosotros por qué comentamos que es hasta los 6 años, ¿por qué? Porque atendemos niños obviamente sin discapacidad, con discapacidad en caso de hasta los 6 años y también niños de pueblos indígenas, de pueblos originarios. Entonces, ahorita que usted comentaba que también esto va precisamente, esta comunicación va pues para nuestro gobernador estatal en Oaxaca, obviamente para su señor esposa y ve que sabemos precisamente que es mujer y madre de familia, para los presidentes municipales, también para ustedes medios de comunicación, ¿por qué? Porque son precisamente ese espacio para poder llegar a toda la población en este estado y en otros estados o países como lo estamos escuchando. Aparte, pues va enfocado también precisamente a los adolescentes, a los niños, a las mujeres, a la propia niñez. Entonces, de eso, de eso se trata cuando hablamos de la primera infancia, que estamos hablando de la primera etapa, pues del ser humano que entra entre los 0 y los 4 años de edad y como les digo, hay un apartado especial para aquellos niños con discapacidad. Eso es interesante. Te voy a leer un mensajito de nuestro representante en Mar de Plata, Argentina, Daniel Olivio y me dice lo siguiente, ¿por qué no es obligatorio en México la educación inicial? Aquí en Argentina es parte importante en la niñez. ¿Qué pasa en México? Precisamente es lo que nosotros hemos encontrado. ¿Qué está sucediendo en México? Porque recursos sí existen. Porque también lo hemos investigado. Y porque están esos tratados de acuerdos internacionales y sobre todo es lo que a nosotros nos impacta. ¿Por qué no dar esta prioridad? Porque si estamos hablando de que tenemos tantas carencias como mexicanos, entre ellas la inseguridad, obviamente las situaciones de salud que se presentan, nosotros sabemos que al dar precisamente esta educación inicial, realmente como gobiernos de cambio, vamos a tener cambios verdaderos y reales. Que en eso nosotros estamos sumados precisamente a los gobernadores, a nuestro presidente de la república que se enfoca precisamente en buscar cambios. Y en esa parte nosotros también como ciudadanos o ciudadanos nos comprometemos a sacar adelante a lo que es la raíz de este país que son los niños y las niñas. Lupita, ¿qué tan importante es que intervenga o que meta las manos o que entienda las autoridades gubernamentales desde presidencia de la república hasta presidencias municipales? ¿Qué tan importante es o no puede, vamos a decir, no puede meter las manos, por ejemplo, la iniciativa privada? Curiosamente les voy a resaltar algo a toda la audiencia, a nosotros quien nos ha estado apoyando y oxigenando de mayor manera ha sido la iniciativa privada. Y aquí ¿qué parte le toca al Estado? Pues la misma constitución establece los tratados y acuerdos también que ellos son los garantes de los derechos. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo con este país? ¿Por qué no existen en este momento en México todavía el Estado de Derecho de los niños y las niñas? Y ahí está comprobado porque un niño no tiene, no es ni gratuito y tampoco es obligatorio y así está nuestra constitución. Entonces, yo lo vengo diciendo, ¿de qué nos sirve tener una hermosa constitución si en nuestra realidad no existe? Para eso, por eso, hacemos esta campaña de los 100 días llamada por nuestros niños y niñas todo, todo en donde nosotros vamos estado por estado, congreso tras congreso a darles a conocer que eso existe en la constitución y se debe de hacer la homologación para que también los congresos de cuáles y los estados puedan dar este derecho a los niños en cada estado. Entonces, eso es una suma y también lo establece nuestra constitución que la responsabilidad es a los tres ordenamientos de gobierno, municipio, estado y federación. Entonces, los niños realmente son de todos, nosotros también fuimos niños y ahí es donde nosotros precisamente iniciamos este recorrido por nuestro país porque sabemos que realmente y sobre todo en este estado donde tenemos una situación que todos conocemos en el país desde una problemática de una migración interna y externa y aquí ¿qué sucede? Porque es migran nuestras, nuestras, en este caso oaxaqueños ¿por qué migran? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa ahí? No hay oportunidades y un niño que a tiempo se esté desarrollando se va a desarrollar precisamente una mejor oportunidad y sobre todo nos preguntan ¿y qué impacto tiene esta propuesta? Pues revisamos nosotros todas las secretarías de estado y federales y si hablamos que quieren un impacto en la salud se va a tener porque los niños hasta en la nutrición se les enseña de la inicial si nosotros hablamos de seguridad pues vamos a tener mexicanos con valores y eso pues tiene que tener un impacto de hecho nosotros ya tenemos testimonio de esos cambios sin embargo solas no podemos hacer lo que le toca al estado solas no podemos por esa razón venimos solicitándole al estado estamos hablando de impacto económico pues ¿cómo no va a impactar alguien que está formando en que haya mejor oportunidad también en lo económico que es otra de las situaciones y problemáticas importantes del país aparte nosotros pues el eje que es la educación la cultura estamos hablando que en la educación tenemos una carencia precisamente de lectores entonces si nosotros damos imagínense la comprensión que se va a tener desde la niñez entonces nuestra propuesta es desarrollar conciencia y sobre todo que conozcan que hay tantas herramientas que tenemos los mexicanos para poder que se haga precisamente las reformas que los mexicanos necesitan no lo que los políticos muchas veces son intereses de otra naturaleza entonces y por esa y precisa razón nosotros decimos esta es una propuesta de ciudadanos y es para los propios ciudadanos entonces se debe de atender se debe de dar ¿por qué? porque ya está en la ley es legal y lo que necesitamos son esas reformas o leyes reglamentarias y la voluntad para hacerlo pues fíjate Lupita que en verdad es extremadamente interesante este proyecto que traen ustedes del sistema estatal de educación inicial vamos a decir se da este proyecto empieza a caminar obviamente obviamente que las mamás porque son las que más chambean y las que más están pendientes porque desafortunadamente como padres le ponemos el pretexto que tenemos que ir a trabajar ¿no? y que tenemos que mantener la casa no es porque muchos somos flojos eso es ¿no? porque es la verdad pues ¿no? aunque a muchos no les guste vamos y empiezan a pensar ok se va a dar este sistema de educación inicial entonces ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando se dé va a haber escuelas especiales de educación inicial o lo que eran las estancias infantiles se convierten en esos espacios para educación inicial ¿cómo está esto? un adelantito nada más este Lupita ok miren aquí nosotros buscamos unificar de entrada pues nosotros si estamos ofreciendo infraestructura porque son los espacios que ya existen y cuando nosotros llevamos esta propuesta a la mesa de algunos estados nos dicen precisamente que lo que más implica es precisamente la infraestructura entonces ahí decimos bueno vamos arrancando con esto pero hacia ¿dónde vamos? vamos realmente a unificar el derecho el estado de derecho de los niños y las niñas aquí vamos a hacer y vamos a tomar un un programa nacional de prestación de servicios que se que sale un 28 de diciembre del 2020 que ese programa de prestación de servicios pretende pretende porque nosotros no estamos aceptando y la ley y nosotros como ciudadanos tenemos ese derecho de aceptar lo que realmente les sirva en este caso a la niñez y a las estancias infantiles nosotros no lo estamos aceptando porque caemos en lo mismo en una prestación de servicios entonces ¿qué se busca? como hay un desorden y como no existe lo que es la educación el estado de derecho de la educación inicial entonces vienen a querer se viene se saca de este programa y ahí se le quiere dar un enfoque para unificar pero una vez por un camino que no es porque no lo es entonces ¿por qué no vamos mejor generando reformas y no programas? los niños no pueden no podemos y es la base más importante seguirla dejando en programas de hecho otra de las cosas a mí me llama la atención y lo voy a resaltar yo estoy en total acuerdo de lograr los derechos de nuestra naturaleza del medio ambiente en este caso y de los animales estoy de acuerdo pero como es para mí es insólito encontrarme que ya hay presupuestos que ya hay recursos que ya hay todo precisamente para este derecho animal y el derecho humano el derecho de la primera infancia ahí es donde a nosotros nos vuelve a mover qué está pasando con nosotros si no atendemos a la etapa vulnerable para nosotros la etapa vulnerable es la niñez y nuestros adultos mayores entonces eso es lo que nos nos genera a nosotros o sea qué está pasando y vamos levantando la voz que se escuche la voz de la niñez y nosotras como madres lo vamos a hacer y no esto como nos preguntan a nosotros cuánto va a durar su campaña porque estamos en una campaña porque hay consulta ciudadana y porque tenemos derecho como ciudadanos a hacer esas campañas y esa campaña va a durar hasta que se dé el sistema así de sencillo entonces aquí fíjense tan importante es que no podemos estar creando algo que no se necesita y entonces vamos canalizando todos realmente a este sistema que va a unificar y que no va a haber nada más espacios porque los niños van a tener solamente el derecho de por si el padre o la madre va a trabajar no aquí el niño si la madre trabaja o no trabaja no tiene nada que ver es por la etapa en donde se tiene que dar esta gratuidad y la obligatoriedad del sistema estatal de educación inicial fíjate Lupita por eso como te comentaba yo en un inicio es muy importante de que vayamos desglosándole y digo vayamos porque como medio de comunicación pues yo ahí me tomo el atrevimiento de incluirme y apoyar en lo que más se pueda este interesante proyecto porque reviste esta importancia de que la ciudadanía se entere cuán valga la redundancia y lo repetiré las veces que sean necesarias esta palabra cuán importante es la educación inicial en los niños porque es la formación de los próximos seres humanos fregones que necesita este país ¿no? y cuán importante es que mis estimados amigos y amigas que se meten a la política y que son políticos pues también fueron niños también ahí fueron formándose ¿no? entonces ¿cómo es posible que este punto tan importante no digo la palabra que debe decirse pero simplemente digo pues le sigue valiendo ¿no? y se sigue quedando allá en el archivo de en el archivo de de los sueños sin embargo hay mujeres como Lupita como Laura y como muchas muchas otras que están luchándole y no crean que porque le están luchando no crean que porque Lupita ahorita se desplazó para que viniera aquí a platicar con su servidor desde Sonora ¿sí? ah es porque tiene tiempo ¿eh? o porque no hace nada o porque se dedica a esto que a lo mejor para muchos han de decir no es que le ha dejado una lana porque es lo lo clásico seguramente le va a dejar una lana o le está dejando una lana ¿no? no sí estuvo aquí en la ciudad de Oaxaca porque tuvo reuniones importantes ella y y el grupo de democracistas que representan este sistema estatal aquí en Oaxaca y como yo le decía y te lo digo públicamente Lupita espero que con quienes se hayan reunido sus respuestas hayan sido sinceras reales ¿no? no la clásica respuesta oficial o la clásica respuesta de que pues le digo que sí hombre a fin que ya mañana se me olvidó ¿no? ojalá que así sea y por eso que decía yo como medio de comunicación tenemos esta responsabilidad de dar a conocer las cuestiones que son importantes como es los niños los niños no son el futuro de México nunca lo han sido los niños son siempre el presente de nuestro país y nosotros también fuimos niños Lupita el tiempo en un medio de comunicación así sea digital ya sabes que siempre es muy corto yo siempre lo he manejado de que es el peor enemigo que tenemos los medios de comunicación el tiempo ¿no? me encantaría que siguiéramos platicando más pero antes de darle el punto final a este espacio porque vamos a seguir platicando Lupita es que les des a conocer esta esta sorpresa que se tiene que indiscutiblemente que mira te lo comento porque así como tu servidor lo ha comentado Cornelio Merlin Cruz desde hace 42 años que ejerce el periodismo siempre ha dicho las cosas como son pesele a quien le pese le duele a quien le duele y no digo lo demás porque no se puede decir pero cuando vean esta sorpresa ten por seguro que muchos y muchas van a decir ahí está no que no tienen dinero ahí está no que andan buscando pues si miren no no saben ustedes el esfuerzo que costó pero a ver dales esta sorpresa Lupita ok y aquí la gran sorpresa es que precisamente nosotros estamos en el lanzamiento de nuestra revista la revista se llama La Voz del Cisen curiosamente tiene muchas cosas en congruencia con el medio que nosotros hoy nos encontramos y me llama mucho la atención porque precisamente de eso se trata de comunicar de ser esa voz y sobre todo es la voz de los niños por eso es este nombre aquí nosotros en la revista nosotros les damos a conocer qué es el sistema para qué es el sistema hacia quién va enfocado el sistema la misión la visión nosotros no podemos tener un sistema estatal sin una misión cuál es la misión que ese desarrollo de la niñez cuando hablamos del interés superior de la niñez cuando hablamos de la protección de la niñez tiene que haber una universalidad tiene que haber una que sea integral y sobre todo progresivo por eso nosotros no cerramos que se arranque este sistema y de manera progresiva se dé la gratuidad en eso nosotros estamos con toda la apertura y sobre todo lo más importante es iniciar que eso es lo que es lo que a veces nos cuesta y lo otro que es el dolor de cabeza infraestructura ya la tenemos entonces vamos vamos teniendo estas voluntades ahora algo que les voy a resaltar precisamente por este espacio es que aquí está la voz de la niñez y que vean realmente que aquí son parte son partícipes nosotros queremos precisamente un sentido de pertenencia de identidad aquí los niños tienen una mascota que es la vejita y nos encontramos pues que los niños le llamaban de diferente forma y por esa razón decidimos iniciar una campaña para que se escuchara la voz de nuestros niños de esta de esta primera etapa o de educación inicial y aquí les dimos la oportunidad que ellos eligieran el nombre y en esa campaña el ganador fue precisamente Raúl Alrayo y este niño denomina a la vejita como rayitas y que les quiero decir con esto ellos están siendo partícipes ellos están decidiendo precisamente el nombre y nosotros dándole esa oportunidad que ellos necesitan otras de las cosas que están enriquecedoras en esta revista y que nosotros obviamente estamos muy felices es precisamente este ícola y por qué estamos felices porque cuando nosotros empezamos a nutrir esta revista que realmente llevó bastantes meses hasta lograrla y sobre todo con todos esos esfuerzos de todos esos 27 estados ¿saben con qué nos encontramos? con que no existe el ícono de la niñez no existe y por esa razón no existe en nuestro país no existe en el mundo y hoy les venimos a dar a conocer por primera vez que nuestra organización se dio a la tarea a crear este ícono de la niñez y precisamente esto ya estamos también en trámites de registros porque ya sabemos muy bien que pues aquí está esto que le estamos aportando a nuestra primera infancia nuestra educación inicial a nuestros niños y niñas y precisamente aquí es donde se establece y pues hay mucho material hay muchísimo material que nosotros estamos aportando hasta en esta revista sobre todo el fundamento legal los tratados y acuerdos internacionales y sobre todo los lo que es nuestras regulaciones mexicanas constitucionales federales y locales entonces aquí es donde nosotros vamos a encontrar todo realmente nosotros ya en los congresos hemos presentado la iniciativa lista escrita ya la hemos presentado ya la hemos presentado eso es de las primeras acciones que se está analizando pero que bueno ahorita que hace un comentario importante que a veces pues tenemos las reuniones y no se les da seguimiento pero también eso ya hemos aprendido apoya a ayudarles a que nos den seguimiento en eso tampoco estamos dispuestas y el cansancio lo dejamos a un lado entonces también les vamos a ayudar a las autoridades a que den atención a lo que realmente importa en este país y ya es momento ya es momento que nuestros niños tengan pues sus derechos humanos que se les garantice la educación que se garantice esa vida digna del ser queremos mexicanos con tanto valor con ese desarrollo con esa capacidad imagínense qué tanto podría ser nuestro México en el presente como estamos hablando porque nuestros niños realmente son el presente y el futuro de este país y aquí precisamente con esto cierro aquí está esta revista es gratuita y por aquello de que de donde nosotros sacamos pues pedimos patrocinios y pedimos obviamente este apoyo a todas aquellas personas que se quieran sumar para nosotros sacar estas impresiones aparte de eso nosotros vamos a tener en tres semanas lo que es el lanzamiento digital de la revista para que pueda llegar a cada rincón del país y conozcan de fondo lo que es la propuesta y lo importante que es para nuestros hijos para nuestros niños porque así como lo dijo usted en repetidas ocasiones todos hemos sido niños y todos tenemos niños sobrinos hijos nietos pero tenemos niños y necesitamos dar esa claridad sobre todo porque aquí les estamos compartiendo y regalando un canto un canto a la niñez a la niñez toda decimos y aquí este canto es muy impresionante porque el autor es Anónimo un adulto mayor que no tuvo educación inicial y con eso cierro no hombre Lupita ¿me la permitas? sí ya me hice de una revista miren por aquí tenía yo otro mensaje su servidor siempre ha comentado que no es que no lo entienda yo Lupita pero siempre he utilizado esta palabra no entiendo por qué surge mayor interés de gente de otros países los temas que se tocan a veces y la gran mayoría que hemos tocado aquí en esta cabina y en nuestra cabina en la Ciudad de México y no a veces de nuestro propio país ¿no? voy a lo siguiente tengo un mensaje de nuestro corresponsal paisal allí en Sao Paulo Brasil y tienes razón mi buen hermano lo que dijo Lupita es la voz del SISEN así de repente se escucha como SISEN no el SISEN que fue en su tiempo la policía política el centro de investigación que pues bueno ya desapareció ¿sí? no o sea esta es la voz del SISEN la voz del Sistema Estatal de Educación Inicial mi querido Faisal ¿no? entonces qué bueno que surge el interés ahí en Brasil en Sao Paulo y ya por supuesto agradezco la retransmisión de este programa ahí en Brasil y te decía Lupita yo siempre me no por qué les interesa más en otro lado que en nuestro país pero bueno no yo sí tengo respuesta me da oportunidad ah sí es lo que te comentaba yo de precisamente cuando estabas hablando de ello no es que te dije bueno y la respuesta ¿qué respuestas? ¿no? a ver qué respuestas tienes Lupita ¿por qué no hay ese interés? porque carecemos de educación exacto por eso me interesaba que lo dijeras ¿no? porque si lo digo yo ah no porque quiero quedar bien no porque es la verdad ¿sí? a ver ¿por qué? nos ¿por qué sufrimos a veces los ciudadanos actos de prepotencia gubernamental de cualquier índole porque no leemos la constitución porque no conocemos nuestros derechos ¿por qué? porque están escritos ¿eh? ah pero pues no tenemos tiempo ¿no? mejor me aviento una novelita entonces fíjate que esta revista Lupita está excelente ¿cuál fue el tiraje que hicieron de este primer ejemplar este Lupita? por cada estado son mil en este caso mil revistas por estado mil revistas por estado o sea estamos hablando de treinta y dos mil revistas ¿no? hambre pues yo siento que fue un mega esfuerzo ¿eh? sí mega esfuerzo ahora ¿cómo es que la piensan distribuir? tú dices que es gratuita ¿no? ok pero ¿cómo la piensan distribuir? vamos hablando en plata mira mil ejemplares no nos van a servir ni para empezar ¿no? porque pues es en realidad ahora hay otro detalle desafortunadamente hablando de Oaxaca desafortunadamente sigue siendo un estado con una situación de analfabetismo bastante dura ¿no? entonces a quienes queremos llegar pues como decimos pues sí van a ver las fotos pero pues no van a entenderle a esto ¿no? pero de todos modos el esfuerzo se hace Lupita ¿cómo van a distribuirlas? ya la distribución inicio sobre todo en los gobernadores directamente los ejecutivos de cada estado a los congresos locales en las estancias infantiles con las con los padres y madres también toda aquella iniciativa privada que ha estado precisamente apoyando en nuestra consulta que establecemos algún lugar en algún por ejemplo en el zócalo del del estado ahí nosotros ponemos la mesa de la consulta y ahí también estamos aportando lo que es la revista y en todos aquellos lugares que nos lo soliciten por ejemplo pueden ser también se están acercando pues algunas algunas empresas como decía hace un momento iniciativa privada que no nos han aportado con el patrocinio pero que hay un interés precisamente también por ejemplo los consultorios los consultorios nos los están solicitando entonces imaginen sí está prendiendo este interés en la en la sociedad sobre todo en aquellos que de alguna manera han desarrollado como ahorita bien decía usted un conocimiento valioso precisamente para para resaltar la importancia de lo que es la educación entonces aquí es en donde nosotros precisamente estamos entregando lo que es esta revista que es muy interesante y más o menos cuando ya tienes planteado que se maneje digitalmente porque ya ves que ahora como si lo sigo diciendo hay este aparatito que si en mis tiempos hubiera existido no hombre sí de hecho nosotros en tres semanas ya estamos programando el lanzamiento digital precisamente porque pues también tenemos que adaptarnos a la tecnología sin embargo nosotros le querimos le quisimos dar la importancia de vida precisamente a palparla a tener esta revista en nuestras manos porque pues no es lo mismo nada más pasarla en lo digital que realmente conocerla y pues generar ese sentimiento de interés al tenerla en nuestras manos estos niños que nosotros estamos presentando son los niños de nuestras estancias infantiles el próximo volumen precisamente van a estar cinco estados entre ellos el estado de Oaxaca en donde van a participar precisamente con imágenes de los niños de este estado de Oaxaca entonces con estos estados es conocer nuestra cultura conocer todo aquello que tenemos en cada una de nuestras regiones y sobre todo las raíces les comentaba a las compañeras qué tan importante o cómo se ha perdido por ejemplo todos estos toda esta cultura ahorita me tocó ver por ejemplo ahora sí todos estos bailes típicos las regiones que tenemos por ejemplo nosotros tenemos el danzante del venado y aquí ustedes tienen ¿cómo le llaman? Chinas Huaca así es entonces ¿dónde ha quedado precisamente toda esta riqueza de nuestra cultura? entonces imagínense verlas nuevamente en nuestra en nuestra primera infancia porque tenemos allá ya nuestro danzante de venado y lo vamos también a compartir y nos gustaría que también nos compartieran aquí en Oaxaca precisamente a estos niños de 1 a 4 años de edad haciendo este enseñando esta cultura entonces es tan importante volver a retomar nuestras raíces entonces si nosotros queremos darle una importancia a todos estos a nuestras raíces indígenas también pues necesitamos resaltarlas y necesitamos darles ese valor y quién más que nuestra propia raíz y que se vuelva a retomar todo aquello que se ha perdido verdaderamente interesante Lupita como les comentaba yo amigos amigas del auditorio que nos ven en las redes sociales en nuestro propio canal de televisión en la radio que nos están escuchando hablar de este tema nos llevaría varias horas pero las iremos les iremos comentando más y más y más detalles precisamente como yo le decía Lupita le voy a robar un tiempo a Lupita esté donde esté una vez a la semana y por supuesto a quienes representan al sistema estatal aquí en Oaxaca que ya hicimos un primer programa y Lupita ahora sí ya para cerrar porque no quiero quitarte más tiempo estoy viendo acá que dice estados de la república mexicana integrados al CICEIN y de la asociación nacional de estancias infantiles ANESIN aquí de los nombres que ahorita les voy a decir de estos estados son nada más quiero que me ahora sí que me abras mi conciencia este son quienes ya participan los gobiernos en este proyecto o son donde existen representaciones de la asociación nacional de estancias infantiles así es es precisamente en esos estados que ya existen la representación nacional de estancias infantiles sin embargo ya tenemos siete estados que han estado apoyando hemos logrado precisamente a través de esta propuesta en lo que se da este sistema en algunos estados como le comenté en Michoacán por ejemplo ya el gobierno el gobernador a través de una reasignación presupuestal en este ejercicio fiscal o está canalizando ochenta millones de pesos entonces obviamente como les dijimos es estamos hablando de una población importante de la niñez y que oxigena oxigena en este momento y las compañeras pues con con esta motivación pueden estar dando estas hay otros estados en donde ya el gobierno este se haya interesado y esté metiéndole billetito así es aquí tenemos también en San Luis Potosí logramos veinte millones de pesos logramos en Durango dos millones de pesos dos millones de pesos también en Colima en Sonora tenemos tres millones de pesos de parte de lo que es presupuesto estatal y aparte ya tenemos por ejemplo en la ciudad de México en algunos ayuntamientos también hay apoyo en Chihuahua en Chihuahua los ayuntamientos también han estado y el gobierno del estado también ha estado apoyando como apoyo entonces lo que nosotros estamos buscando es un sistema nosotros un programa no lo consideramos hasta por la transparencia misma ok entonces nosotros si alguien quiere que se acabe la corrupción que se acabe todo lo que venimos careciendo somos nosotras y precisamente por eso viene esta propuesta del sistema pero como un instituto estatal claro eso es importante pues mira Lupita y mis hermosas y preciosísimas amigas del sistema estatal de estancias de educación inicial en Oaxaca ya lo platicábamos esperemos que Oaxaca pues si le entre pero también me gusta ser muy claro y esto es bajo mi propia opinión yo creo que pues como ya se va mi querido y gran amigo el maestro Alejandro Murat pues ya se va pues yo creo que ya se acabó el dinerito y pues ojalá que el que se quede el que llegue en su lugar ojalá que sí le entre pero ojalá maestro Alejandro es importante de veras usted tiene cinco hijos ¿sí? ya pasaron esa parte de la educación inicial afortunadamente y allí la licenciada Ivette es bastante sensible en este asunto así es de que antes de que se vayan aquí está este estado Oaxaca y les voy a leer quienes están ya integrados con sus representaciones como lo decía Lupita para ya cerrar está Nuevo León Chiapas Zacatecas el Estado de México Jalisco Oaxaca Puebla Coahuila Nayarit Tlaxcala Hidalgo Chihuahua San Luis Potosí Michoacán Querétaro Veracruz Colima Tabasco Yucatán Morelos Sinaloa Guerrero Durango La Ciudad de México Tamaulipas Sonora Y Guanajuato Faltan nada más cinco más para que sean los 32 ¿no? Así es Faltan Así es de que el esfuerzo está valiendo la pena ¿eh? Y así como la ve usted hermosamente bella Lupita No sabe usted cómo está cansadita Y eso es indiscutible nada más que como decimos todos ante cámaras pues hay que poner buena cara ¿Verdad Lupita? Pero vale la pena porque ahí lo dice por nuestros niños y niñas todo Sí por nuestros niños y niñas todo indiscutiblemente ojalá ojalá que lo entienda sobre todo las autoridades ¿no? Los padres y sobre todo las madres de familia lo tienen entendido desde que el nuevo ser va en el vientre ¿sí? Pero las autoridades pues ¿de dónde salieron? Pues también de un vientre ¿no? Y bueno no digo más Lupita te agradezco muchísimo tu visita gracias por ese caminar que muchos dirán pues sí se fue en avión no también viajar en avión es cansado ¿sí? Entonces venir desde Sonora pues es Sonora no es aquí nada más Cuilapan de Guerrero ¿no? Ahí es que te agradezco mucho este viaje Lupita para que platicar para platicar ¿y qué te parece si la próxima semana tú me dices cuándo volvemos a platicar? Nos enlazamos vía Zoom en donde estés para echarnos otra platicadita ¿y qué te parece si vamos desglosándole el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de este sistema estatal de educación inicial ¿te parece? Claro que sí Para cerrar es tuya la cámara el micrófono mándale un mensaje a quien tú quieras al presidente de la república al gobernador a la presidenta del DIF a tu amiga a tu primo a quien tú quieras es tuya la cámara y el micrófono El mensaje va para todos para todos en general ¿por qué razón? Ya lo hemos comentado nuestros gobiernos nuestro gobernador nuestros ayuntamientos nuestros legisladores el mensaje es sumamente claro nosotros en este en este caminar precisamente de hacer una propuesta de mujeres a quienes normalmente nos hemos topado con esto tal vez hasta han subestimado qué es lo que puede aportar la mujer en nuestros estados o nuestro país aquí aunque hablamos de de en este caso de la igualdad y sobre todo de llenar estos congresos con la famosa paridad de género nos hemos encontrado que aún así todavía no se da de fondo el precisamente respetar cuando la mujer sale con una propuesta hoy estamos nosotros como mujeres dándoles a conocer que sí que sí se puede que sí nos podemos organizar que también podemos hacer unas propuestas unas políticas públicas y actos de gobierno de los que carecemos en nuestro país por esa razón el mensaje va para todos sobre todo para ustedes ciudadanos para la niñez que sepan que no estamos solos que es unidos es como realmente vamos a crear cambios en nuestro país en nuestros estados y en nuestros ayuntamientos y sabemos porque hoy hemos hecho bueno estos días hemos hecho un recorrido importante y que sí hay esas voluntades pero necesitamos ser la mayoría para que esto resulte necesitamos ser mayoría precisamente y tener una claridad por los niños no deben de existir colores ni divisiones esto es algo que nos debe unir y nosotros sabemos que cuando hay un objetivo o un bien común realmente es cuando nos podemos unificar como ciudadanía entonces aquí vamos dejando todas aquellas diferencias y apostémosle a lo que es el sistema estatal de educación inicial entonces agradecer agradecer sobre todo que la suma de las compañeras ha estado al pie del cañón las compañeras cada vez están más convencidas porque nosotros ya estamos convencidos de lo que hacemos convencidas de lo que hacemos sobre todo que cada vez se suman más y más esto es bien importante cada vez somos más mujeres organizadas por este mismo y ahora les pedimos a los hombres que también se sumen y a todas las autoridades pues ahí tienen ustedes las palabras de Guadalupe Lisset que es la presidenta nacional de este sistema estatal de educación inicial platicar de este tema nos lleva mucho tiempo pero vale la pena sean 10 15 una hora dos horas tres horas creo que vale la pena si perdemos más tiempo en otras cosas banales esto no es perder el tiempo al contrario es aprender y apoyar como padres de familia y sobre todo ustedes autoridades gubernamentales estamos hablando de los niños de la educación inicial de los niños los futuros hombres y mujeres que o van a ser buenísimos o van a ser malísimos eso es indiscutible muchísimas gracias por el favor de su atención voy a cerrar este programa precisamente ahorita me voy a tomar el atrevimiento de invitar a las compañeras que integran el sistema estatal aquí en Oaxaca que me hacen el gran favor de visitarme también aquí en la oficina y con eso voy a cerrar su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz les agradece el favor de su atención y próximamente estaremos en otro espacio de entre amigos desde la capital del estado de Oaxaca como ahora o desde cualquier parte de la república e incluso fuera de esta hermosa república mexicana como lo hemos venido haciendo desde hace 17 años en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación nos estamos viendo nos estamos escuchando hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó